Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Nuria, y me complace compartir con ustedes información vital sobre los alimentos que aceleran el envejecimiento y afectan nuestra salud. Juntos, vamos a explorar cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida a través de una alimentación más saludable. Los alimentos que hacen envejecer y afectan nuestra salud. Nuestra dieta tiene un impacto directo en el proceso de envejecimiento y el estado general de nuestra salud. Desafortunadamente, muchos de los alimentos que consumimos de manera habitual pueden contribuir a un envejecimiento prematuro y diversos problemas de salud. Es importante estar al tanto de estos alimentos y reemplazarlos por opciones más nutritivas. En primer lugar, los alimentos procesados y ricos en azúcares refinados son unos de los mayores culpables. Los dulces, los refrescos, los cereales azucarados y los postres industrializados pueden acelerar el envejecimiento a través de la generación de radicales libres y la inflamación crónica. Estos procesos dañan gradualmente nuestras células y aceleran el desgaste de nuestros órganos. Otro grupo de alimentos perjudiciales son las grasas trans y los aceites vegetales altamente procesados. Estos se encuentran comúnmente en alimentos fritos, snacks salados, galletas y margarinas. Consumirlos en exceso puede conducir a problemas cardiovasculares, aumento de peso y envejecimiento prematuro. Los productos lácteos pasteurizados y con alto contenido graso también pueden ser dañinos. Si bien los lácteos son ricos en calcio y proteínas, los productos procesados y desnatados a menudo carecen de otros nutrientes esenciales. Esto puede dificultar la absorción adecuada de estos minerales y vitaminas, afectando negativamente nuestra salud ósea y general. Además, los alimentos ricos en aditivos y conservadores, como los condimentos y aderezos envasados, pueden acumular toxinas en nuestro organismo, contribuyendo al envejecimiento y a la aparición de enfermedades crónicas. Por otro lado, existen alimentos que pueden contrarrestar estos efectivos negativos y promover un envejecimiento saludable. Una dieta rica en frutas y verduras frescas, legumbres, granos integrales, pescados y aceites vegetales no procesados puede ayudarnos a prevenir el desgaste prematuro de nuestras células y órganos. Los antioxidantes presentes en los vegetales de hoja verde, las bayas y los cítricos, por ejemplo, ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir la inflamación. Mientras que los ácidos grasos omega-3 del pescado y los aceites de oliva y aguacate protegen nuestro sistema cardiovascular y favorecen un envejecimiento saludable. Asimismo, es importante mantenerse hidratado, reducir el consumo de alcohol y evitar el tabaquismo, ya que estos hábitos también pueden acelerar el envejecimiento y dañar nuestra salud a largo plazo. En resumen, al ser conscientes de los alimentos que aceleran el envejecimiento y afectan negativamente nuestra salud, podemos tomar medidas para mejorar nuestra alimentación y promover un envejecimiento más saludable y activo. Recuerda que cada persona es única, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud para obtener recomendaciones personalizadas. Preguntas frecuentes ¿Cuáles son los principales alimentos que aceleran el envejecimiento? Los principales culpables son los alimentos procesados, ricos en azúcares refinados, grasas trans y aditivos. Ejemplos incluyen dulces, refrescos, snacks salados, alimentos fritos y productos lácteos desnatados. ¿Cómo afectan estos alimentos a nuestra salud a largo plazo? Estos alimentos pueden generar radicales libres, inflamación crónica, problemas cardiovasculares y acumulación de toxinas, lo que contribuye al desgaste prematuro de nuestras células y órganos. ¿Qué alimentos pueden ayudarnos a envejecer de manera más saludable? Los alimentos ricos en antioxidantes, como frutas, verduras, bayas y pescado, así como los aceites vegetales no procesados, pueden contrarrestar los efectos negativos y promover un envejecimiento más saludable. ¿Hay otros hábitos que pueden influir en el proceso de envejecimiento? Sí, mantener una buena hidratación, reducir el consumo de alcohol y evitar el tabaquismo también son importantes para un envejecimiento saludable. ¿Cómo puedo adaptar mi alimentación de manera gradual y sostenible? Lo mejor es introducir cambios de manera progresiva, reemplazando poco a poco los alimentos perjudiciales por opciones más nutritivas. También es recomendable consultar con un profesional de la salud para obtener un plan de alimentación personalizado. Conclusión Estar al tanto de los alimentos que aceleran el envejecimiento y afectan nuestra salud es fundamental para disfrutar de una vida más larga y saludable. Al adoptar una alimentación basada en productos frescos, ricos en nutrientes y bajos en procesamiento, podemos combatir el envejecimiento prematuro y prevenir enfermedades crónicas. Recuerden que pequeños cambios en nuestros hábitos alimenticios pueden generar un gran impacto positivo a largo plazo. Gracias por visitar mi canal. Espero que esta información les haya resultado útil. Sigan pendientes de mis próximas publicaciones, donde continuaré explorando temas relacionados con el bienestar y la longevidad. Nos veremos pronto. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores.